Bienvenidos a los aprobados por Supermamás con la tía Bianca. Como les dije sobre hoy busquen pluma y papel, porque les voy a enseñar a preparar un limpiador para vidrios y espejos, un limpiador para manchas de ropa blanca y un almidón para dejar sus ropas bien planchaditas. El primer limpiador sirve para vidrios, espejos, pantallas de televisores, etc. Vamos a utilizar una taza de agua, media taza de vinagre blanco de cocina, un cuarto taza de alcohol y una cucharadita de jabón de lavar platos en líquido, además de un recipiente con atomizador. Colocamos la taza de agua, media taza de vinagre blanco, un cuarto taza de alcohol y una cucharadita de jabón de lavar platos en líquido. Agitamos bien la mezcla y está lista para utilizar. Pueden limpiar vidrios y espejos, también pueden limpiar pantallas de televisores, tablet, computadoras, celulares, pero siempre van a aplicar el líquido en un paño de microfibra y no directamente el líquido sobre las pantallas, eso es muy importante. Siempre limpian y luego doblan el paño al lado seco para lustrar la superficie. Ahora vamos a hacer un desmanchador de ropa blanca. Necesitamos una taza de agua caliente, media taza de jabón en escamas, sote, una cucharada de bicarbonato y dos cucharadas de bórax. Colocamos primero el agua caliente y el jabón en escamas para poder disolverlo. Lo vamos revolviendo para que se disuelva y una vez disuelto vamos a agregar el bicarbonato. Revolvemos muy bien. Dos cucharaditas de bórax. Integramos todo y ya está listo para utilizar sobre las manchas. Pueden utilizarlo tan pronto terminan de hacerlo como estoy haciendo en esta demostración. Aplican sobre la mancha y lo van a cepillar muy bien. Una vez que sale la mancha ponen a lavar la pieza como de costumbre. Cuando la mezcla se refresca queda de esta manera sólida y pueden utilizarlo para desmanchar o utilizarlo en la lavadora junto con su jabón para lavar ropa blanca. Lo último que vamos a hacer es un almidón para ropa. Necesitamos dos tazas de agua, media taza de suavizante de ropa, una cucharadita de maicena diluida en agua. Vamos a diluir primero la maicena en un poquito de agua y luego vamos a colocarlo en el envase. Agregamos las dos tazas de agua, la maicena, el suavizante de ropa. Agitamos muy bien y ya está listo para que puedan planchar su ropa y que quede sin ninguna arruguita. Como se han podido dar cuenta en cada probado que les presento, el bicarbonato, el vinagre, el jabón de lavar nos ayuda para muchísimas tareas en el hogar. Espero que pongan en práctica estas tres recetas del día de hoy. Nos vemos la próxima semana aquí en los aprobados por Supermamás. Y como siempre los invito a que nos sigan en redes sociales. Arroba la tía Bianca, arroba supermamás.panamá y la página web supermamáspanamá.com. Bye, bye.